Buenas noches, señor Jorge Pinto. A través de Radio ITVLAS.com reciba un saludo. Mi nombre es Gloria Reyes Barros. Estamos en el consulado ecuatoriano. Tenemos aquí la presencia de un abogado que ejerce su profesión en Ecuador. ¿Nos podría dar unas palabritas, por favor, para nuestra radio? Buenas noches, Gloria. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Pues sí, bueno, yo me encuentro de paseo acá en la ciudad de Nueva York, visitando a unos amigos. Y he tenido la oportunidad de compartir con varios de los migrantes, compatriotas nuestros acá en esta ciudad. Y muy preocupado, por cierto, por estas medidas nuevas que está tomando el gobierno, que denotan simplemente la necesidad de crear más impuestos para los ecuatorianos. Y ya no se conforman solamente con los impuestos que están recibiendo del país, sino también hoy estamos atacando a quienes por muchos años mantuvieron a nuestro país con sus remesas. Hoy se los ataca a ellos también con impuestos, en este caso con el impuesto del 4x4. Yo creo que esta resolución no solamente les afecta allá en Ecuador, sino también aquí, mejor dicho, más en Ecuador que aquí. Porque según yo sé que tiene que pagar los 42 dólares al recibir el envío en Ecuador, ¿verdad? ¿Qué sabe usted más de esto? Así es. Se pretende que los 42 dólares sean pagados en Ecuador por quien recibe el paquete. Pero esto es un poco insultar la inteligencia de las personas. Si los migrantes están acá para mantener a sus familias, enviar sus remesas y enviarles cualquier regalo que en sus posibilidades esté dentro de esto, no se les puede exigir a quienes reciben el paquete, que son sus hijos, sus familiares, las personas que no tienen los recursos, quienes están recibiendo los recursos, que cancelen 42 dólares por paquete. A mí me parece simplemente que esto es una medida más, un poco desesperada después de todo, para obtener un poco más de recursos para el Estado. Una cosita, Jorge. En cualquier país, el desarrollo de la economía de un país es los impuestos. Tal vez este impuesto para los emigrantes no estamos de acuerdo, porque yo soy una emigrante, yo vivo aquí en los Estados Unidos por 30 años, pero yo creo que posiblemente tendrían que hacer un mejor análisis para poder aplicar esta ley. ¿Usted le parece que podrían de alguna manera trabajar en forma coordinada con los emigrantes y con las personas que reciben sus paquetes en Ecuador para poder hacer esta ley? ¿O ya es un hecho? Bueno, creo que la ley es un hecho. El tratado ya fue firmado, ya fue entregado el 9 de octubre, como ustedes saben, entra en vigencia. Lo que yo creo yo es que tenemos que comenzar a socializar entre los ecuatorianos que vivimos en nuestro país y entre los migrantes, porque si bien es cierto que el gobierno instauró, este gobierno, el gobierno Rafael Correa instauró el 4x4, luego del que ya existía el 2x2, yo creo que fue una medida de costumbre, para acostumbrar a las personas a que envíen sus paquetes y en un momento dado como el momento ponerles los impuestos, que es de 42 dólares. Creo que golpea muchísimo a los migrantes, porque son ellos los que se van a ver afectados, no es que va a pagar la persona que está en el país esperando el paquete, yo creo que tendrán que mandarle con el paquete y un sobrecito a los 42 dólares, porque si no, no va a poder recibir el paquete ni sacarlo. Sí, pero lo que pasa que, de acuerdo a las opiniones que dieron esta noche los asambleístas, ellos transmiten el mensaje diciendo que no eran los inmigrantes solamente los que enviaban los paquetes, sino que era un grupo de personas que llegaron a enviar hasta 300 paquetes en un corto tiempo. Entonces, piensan que de esta manera la manufactura, los productos ecuatorianos van a tener menos acogida allá. ¿Por qué? Porque le está ingresando no solamente de aquí de Nueva York, sino de los Estados Unidos, sino de todas partes del mundo. ¿Usted piensa que eso afectaría mucho o beneficiaría al Ecuador con esta ley? Sí, definitivamente nosotros tenemos que salvaguardar nuestra industria. Yo estoy completamente de acuerdo que hay que salvaguardar nuestra industria, pero no podemos hacerlo sin tecnificarla primero. No podemos querer pegar la enfermedad para luego buscar la cura. Yo creo que por el momento nosotros tenemos que tomar el ejemplo de países industrializados como lo es Estados Unidos para poder industrializar a nuestra industria con una buena calidad, con una buena calidad que pueda competir con la calidad que los migrantes están enviando a sus familias y de esa manera poder poner una balanza comercial donde los ecuatorianos prefiramos comprar lo que tenemos en nuestro país y no lo que tenemos en el exterior. Y yo creo que de 42 dólares para un envío es demasiado alto. Estoy de acuerdo en que hay un impuesto, estoy de acuerdo en que a las personas que no son migrantes se les cobre por ingresar excesivos paquetes. Estamos hablando de excesivos paquetes porque si estamos hablando de dos o tres o cuatro envíos en el año que a veces muchas personas compran por internet alguna cosa, estaríamos hablando de que no es algo excesivo y que no podría afectar la industria. Si es excesivo, sí, debe haber un impuesto, debe haber un arancel para que incluso no les afecten a los importadores quienes sí pagan sus aranceles en el momento que están ingresando a su mercancía. Pero yo creo que al migrante no deberían ponerle ni una limitación porque le están limitando a que pueda proveer a sus seres queridos, a sus seres amados, a su familia, por quienes vinieron a trabajar acá, por quienes están sacrificando, a quienes no pueden ni siquiera verles y solamente pueden a veces comunicarse por vía telefónica porque muchos de los migrantes ni siquiera pueden regresar a su país. Están acá y simplemente lo que hacen es suplir un poco de esas necesidades con sus envíos y ponerles un impuesto, ponerles una limitación, me parece algo descabellado. Estas son las palabras de un profesional, de un abogado que ejerce su profesión en Ecuador desde Radio TVLaz.com y Nueva York, especialmente del consulado ecuatoriano. Muchas gracias. ¿Quiere despedirse con la radio? Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a la radio. Un saludo a todos los compatriotas de nuestro país y acá a los migrantes. Muy amable. Un saludo a todos los ecuatorianos y especialmente a los quiteños. Aquí escucharon las palabras del señor Jorge Pinto para la radio y gloria que les transmite desde esta gran ciudad. Gracias. Gracias.